A que mi vida tan necia, no la puedo soportar Por culpa de una morena que a mi no me supo amar No más me mira y se agacha, luego se pone a llorar Que yo de borracho y brudo sin poderme levantar Entre otras tengo una novia, otras tengo en el parrán Otra tengo en este rancho y otra tengo en Michoacá La de Torreón es muy blanca, la de Paraguay color La de este rancho es morena que es la dueña de mi amor A que mi vida tan necia, no la puedo soportar Por culpa de una morena que a mi no me supo amar